Los aspirantes mejor situados para conseguir la nominación del Partido Republicano a las elecciones presidenciales de Estados Unidos protagonizaron un nuevo debate que por primera vez no estuvo acaparado por la figura del polémico magnate Donald Trump. El encuentro televisado por la cadena de información financiera CNBC permitió que candidatos peor situados en las encuestas como Marco Rubio brillasen ante un Trump que rescató su proyecto de construcción de un muro en la frontera con México. México va a pagar por el muro. Me encanta el pueblo mexicano, respeto a los líderes mexicanos, pero sus líderes son mucho más astutos e inteligentes que los nuestros. La gente dice, ¿cómo vas a conseguir que México pague? Un político diferente al resto de los que están sobre el escenario. Esos políticos no pueden hacer que paguen, pero yo puedo. Otro de los momentos más tensos del debate lo protagonizó Jeb Bush, que acusó a su contrincante Marco Rubio de descuidar sus funciones en el Senado, centrándose en la campaña por la nominación republicana. Es un político talentoso, pero Marco, cuando aceptaste el cargo sabías que el mandato era de seis años. Deberías presentarte al trabajo. Puedes hacer campaña y dimitir y dejar que sea otro el que haga el trabajo. Hay mucha gente en Florida que espera tener un senador que luche por ellos cada día. Los aspirantes volverán a encontrarse el próximo 10 de noviembre en Milwaukee, en el que será el cuarto debate televisado de las primarias republicanas.